Bienvenidos al canal de Halcón Explorador, gracias por estar aquí. Ahora estamos en la locación de San Luis de Amalacayuca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué dice la exposición y el enfoque están bloqueados? ¿Por qué no? ¿Por qué dice? No sé. Ya se quitó. No sé dónde estoy. Ni yo sé dónde estoy. Pero menos. No sé dónde está. 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 Parece como una torre de guardia. No, sácalo. No, ahí son unos árboles. No sé dónde está. No sé dónde está. No sé dónde está. Y ya está.